hola familia familia como están espero que estén bien por acá reproduciendo hojas y ya sacando semillas de la gratopetalum así que les recomiendo esta suculenta muy fácil de propagar se reproduce muy rápido y tienen crecimiento también un poquito más rápido así que los que quieran y les gusten mucho las suculentas bienvenidos y así la vamos a reproducir ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que para ver una próxima vamos a mirar, dejamos esto por aquí, no olviden seguir por Instagram, Facebook, YouTube como PlantaJM. Así que para la próxima estaré pronto haciendo un nuevo video. Chao, chao para todos. Chao.